Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Ineta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy vengo a hablaros de algo que está como triunfando en las redes sociales de alguna manera y es algo que no me gusta porque es como exponer demasiado, ¿no? Se está convirtiendo en un juego y esto no tiene nada de juego, es decir, esto ya va a algo, esto es serio, ¿vale? Podéis probarlo en vuestra casa, yo, podéis probarlo, de hecho mucha gente lo probará, ahora esto es bajo vuestra responsabilidad, yo no, ahí no, ahí yo ya no digo nada, vosotros si queréis aceptar el reto lo aceptáis y lo hacéis, pero es bajo vuestra responsabilidad. Resulta que ahora hay una moda que se llama Charlie Charlie Challenge y es un juego en el cual se invoca a una entidad demoníaca y está triunfando en mogollón en las redes sociales. Conocemos ya el tablero de Ouija y ha sido durante mogollón de tiempo un método muy popular para poder comunicarnos con los espíritus y probablemente el único producto vendido a gran escala para este propósito en particular. Gracias al tablero de Ouija pues se reciben muchísimas comunicaciones desde el más allá, sin embargo, pues muchos de estos contactos no son seres del bajo astral, cuyas intenciones pues son en ocasiones muy negativas. Como hemos comentado en muchos vídeos, los bajos astrales son entidades como oscuras y negativas, con el único propósito de dañar a los seres humanos. Pero en el bajo astral también hay como entidades demoníacas con la capacidad de poseer a sus víctimas, llevarlas hasta límites insospechados de locura y en ocasiones incluso pueden llegar a causar la muerte. Como por ejemplo, Soso, este infame demonio que ya hemos visto en un vídeo, donde nosotros hablamos de cómo mogollón de personas en todo el mundo se habían comunicado con esta entidad demoníaca y cuáles habían sido los resultados de estos encuentros. Pero incluso sabiendo los peligros que conlleva utilizar la Ouija y juegos similares, que yo estoy cansada de repetirlo, las personas pues continúan deseando tener este tipo de comunicaciones. Yo entiendo que os gusta el morbo, pero es que hay muchas veces que es preferible no tocar ese tipo de cosas, porque lo que vais a encontraros es mucho peor de lo que os cuentan. No os vais a encontrar con ese morbo. Cuando acabéis de realizar eso vais a tener un pesar de decir ¿Por qué no he hecho caso a tal persona? ¿Por qué no he hecho caso a la gente que me decía que no lo hiciera? Esto es a lo que vengo a hablaros. Ahora hay una nueva moda o locura, mejor dicho, en las redes sociales, donde pues miles de personas están utilizando un juego conocido como el reto Charlie Charlie para invocar una supuesta entidad demoníaca mexicana llamada Charlie. Lo más aterrador de todo es que un gran número de jóvenes han afirmado comunicarse con este ser. ¿Todo esto cómo empieza? Pues comienza como en redes sociales, sobre todo en Twitter, donde aseguraron que se podía utilizar una antigua tradición mexicana para comunicarse con ciertos espíritus. Y como era de esperar, pues miles de jóvenes en las redes sociales pues se hicieron eco de esta práctica y la convirtieron en el nuevo fenómeno viral de Internet. Hasta donde sabemos, a día de hoy, el juego llamado en las redes sociales Charlie Charlie Challenge está basado en el juego del lápiz. Es un juego que se basa en un antiguo ritual mexicano en el que los jugadores, que generalmente son niños, se ponen en contacto con espíritus, con un espíritu llamado Charlie. Para jugar a este juego de lápiz, pues se necesitan seis lápices y otra persona, una frente de la otra. Cada persona debe tener tres lápices y organizarlos como si fueran los lados de una caja, con el extremo abierto hacia la otra persona. ¿Entendéis? Como si fuera una puertecita y justamente donde debería de estar el cuarto lápiz, ahí te pones tú. Lo que recomiendan es que se gasten lápices sin punta u orientar la punta de manera que los extremos de la goma de borrar apunten hacia el acompañante. Los extremos de los lápices tendrán que tocar a la otra persona para formar como un rectángulo completo. Para comenzar el juego, ambos jugadores deben decir las siguientes palabras. Charlie, Charlie, ¿podemos jugar? Si los lápices se mueven hacia adentro o hacia arriba, la respuesta es que sí. Si se mueven hacia afuera o hacia abajo, la respuesta es que no. Para finalizar el juego, ambas personas deben decir Charlie, Charlie, ¿podemos parar? Después de mover los lápices, ambas personas deben de tirar los lápices al suelo para romper el contacto con Charlie. Pero lo que parece ser un simple juego, pues parece ser que ha descontrolado las últimas horas, porque miles de jóvenes están utilizando esta práctica para comunicarse con lo que ellos creen que se trata del espíritu de un niño mexicano, pidiéndole consejos para la vida o sobre relaciones románticas. Pero también son muchísimos los jóvenes que aseguran haber tenido experiencias aterradoras después de jugar a este juego, como ver sombras, objetos que se mueven impulsados por una fuerza invisible, escuchar la risa de un niño o incluso recibir amenazas procedentes del más allá. Naturalmente, esta práctica ocultista ha llevado a muchos expertos en lo sobrenatural y exorcistas también a advertir sobre los problemas que puede ocasionar este juego en la vida de todos aquellos que lo practiquen, porque se convierte en una puerta abierta para entidades demoníacas que accedan a nuestra realidad. Algunas personas están teniendo contacto con demonios y pueden parecer agradables al principio, pero tienen objetivos realmente siniestros. Si no te despides de Charlie debidamente, puedes experimentar situaciones paranormales tales como escuchar voces, cosas que se mueven por sí solas, risas siniestras y mucho más. Hasta el momento no se puede confirmar o negar si Charlie es una amenaza real para la sociedad o simplemente es el nuevo pasatiempo de las redes sociales que desaparecerá dentro de unos días. Pero también hay que recordar que no sería la primera vez que un ser ficticio podría cobrar vida, como por ejemplo ya ocurrió con Slenderman, que el fin era secuestrar a niños para sus placeres demoníacos y que casi se cobra la vida de una joven en Wisconsin en 2014 porque sus amigas la cosieron apuñaladas porque decían que sí podían formar tributo con ella. Como no puede ser de otra manera, como expertos en lo paranormal, que no es que consideremos que seamos expertos, sino que ya tenemos trato con estos temas, hemos hablado muchísimos temas ya aquí, sobre todo el tema de lo paranormal, el tema de la ouija, todos estos entes demoníacos que vienen con buen pie pensándose o incluso haciéndose pasar por familiares y después tienen unos fines mucho más siniestros. Hay que, yo os sugiero, os pido que no utilicéis este tipo de prácticas sin un experto y en ningún caso pensad que se trate de un juego inofensivo. Es decir, si vosotros queréis jugar, yo no tengo el porqué prohibiros eso, pero sí que os digo que vayáis con cuidado. Es decir, yo no sé quién para prohibiros que no juguéis, pero si yo fuera vosotros no jugaría, eso está claro. Así que nada, chicos, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao.